Desde la semana pasada, la Municipalidad de Coyhaique se encuentra trabajando en el mejoramiento de la avenida Divisadero, importante vía de la capital regional que, producto de las intensas lluvias y malas condiciones climáticas, se ha visto afectada con serios problemas para permitir el normal tránsito de vehículos menores. Así lo informó el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, quien realizó una visita a terreno de los trabajos que se están realizando en esta avenida y que involucran tanto el mejoramiento de la carpeta como la evacuación de aguas lluvias solicitado por los vecinos del sector. Nos encontramos en la avenida Divisadero, una avenida que ha sido blanco de muchas críticas por parte de quienes transitan, tanto a pie como en vehículo por acá, y con justa razón, porque evidentemente no está en las mejores condiciones. Y nosotros ya teníamos planificado desde hace tiempo poder intervenir este lugar. Hoy día por fin hemos logrado hacerlo. Sé que ha habido mucha crítica de los vecinos hacia la poca mantención que ha tenido este lugar. Bueno, hoy día estamos evacuando las aguas lluvias que no entren a las casas que se inundaban habitualmente todos los inviernos, ya eso no va a ocurrir. Y estamos también manteniendo la carpeta de rodado de esta avenida. Asimismo, el alcalde Guala informó que si bien es cierto que hoy se pudo contar con las herramientas para intervenir este sector, la adquisición de nuevas maquinarias se hace indispensable para que el municipio pueda abarcar la necesidad de toda la comuna, sobre todo frente a las contingencias, recordando que la CEPLAG del municipio postuló un proyecto al gobierno regional de Aysén por más de 500 millones, el que hasta el día de hoy no ha pasado tabla para su aprobación. Quiero señalar que ya tenemos hace un año un proyecto aprobado para nuevas maquinarias, pero no ha sido ingresado en el gobierno regional por parte de la intendenta para su financiamiento. Qué importante sería que la autoridad regional pudiera ingresar a este proyecto y financiarlo, porque con eso nos permite cubrir los sectores rurales, pero también los sectores urbanos. La autoridad comunal indicó que el municipio está trabajando en buscar la mejor alternativa que permita lograr la pavimentación de esta vía, recordando que la normativa indica que las vías estructurantes, es decir, sobre 20 metros de ancho y de gran trayectoria por la ciudad, deben ser financiadas a través de recursos sectoriales mediante la metodología de vialidad urbana. Si bien es cierto, no se va a solucionar el problema, pero sí va a quedar con una carpeta mucho mejor, van a poder circular con mayor tranquilidad, y también nos vamos a reunir, y ya lo hicimos más bien dicho con el SREMI de Vivienda, para poder ingresar este proyecto a pavimentos participativos, ya hemos hecho este ejercicio, con otras calles o avenidas estructurantes, así es que queremos también ver esta posibilidad, porque se hace absolutamente urgente abordarla, está ya demarcada toda la avenida, por lo tanto queda solamente pavimentarla para que los vecinos tengan una mejor calidad de vía en estos sectores. Con respecto a los planes de mejoramiento para esta importante arteria de la capital regional, el alcalde comentó que el municipio cuenta con una planificación para pavimentar esta vía en un corto plazo, pero también comenzar a intervenir el bandejón central con juegos para niños, máquinas de ejercicio, hermoseamiento urbano y alguna pequeña ciclovía para que los niños y niñas tengan un espacio seguro donde jugar y realizar un sano esparcimiento.